Reivamos esa canción, la canción que tú hiciste en homenaje a la granja. Nadie dijo que iba a ser fácil, desde el cielo una guitarra para ti. Javier, junto a nosotros, para ustedes, interpretando... Se acabó el juego. ¿Aquí me quedo? Aquí estás. ¡Vamos con él! ¡Aplausos, señoras y señores! Bueno, este tema no lo conoce nadie, no sé si me van a poder colaborar con algo, pero aquí le pido a mi compañera que canta perfecto, que me eche una mano. Bueno, dice así. Bajo un cielo de estrellas, sentados al fuego, grabamos las huellas, se acabó el juego. Bajo un cielo de estrellas, sentados al fuego, grabamos las huellas, se acabó el juego. ¡Vamos! Bajo un cielo de estrellas, sentados al fuego, grabamos las huellas, se acabó el juego. ¡Vamos! Canta el gallo, todo empezó un mes en mayo, difícil recorrido, conociendo lo desconocido. Trece amigos, me acompañan en el camino, nadie dijo que era fácil, pero ya estaba escrito el destino. ¡Hey, no! ¡Bravo! ¡Those ya!